Y todas las chaves me quedan, y ninguno se escapará Hay nadie mejor, por toda mi piel, ante la indiferencia de la gente Hoy salí a pasear, voy a algún lugar, hoy voy a avanzar Hay nadie mejor, por toda mi piel, ante la indiferencia de la gente Hoy salí a pasear, voy a algún lugar, hoy voy a avanzar Hoy me olvidaré, que quedo de mi alma al perderte Como en el ayer, yo lo dejaré, hoy voy a avanzar Hay nadie mejor, grito que me hace olvidar Y todas las chaves me quedan